En esta semana nueva y maravillosa, te doy gracias por la vida, porque este día pude nuevamente abrir mis ojos y respirar, sentir tu presencia y saber con seguridad que a donde quiera que yo vaya, me vas a acompañar. Tengo la seguridad de que esta semana será muy bendecida porque tú conmigo estás. Me levanto con una seguridad sobrenatural, no le temo a nada, mi alma está muy motivada, mi corazón se siente fuerte y firme como el acero, mi corazón es tuyo. Esta semana mi familia y yo seremos bendecidos y traigo hoy con mucha fe ante tus pies todas mis peticiones. No te estoy pidiendo cosas vanas, no perderé mi tiempo codiciando cosas malas. Mi corazón es sincero y como una carta abierta se muestra ante ti. Te pido bendición para mi familia. Primero a ellos Dios mío, dale salud y provisión. Quita de sus cuerpos todo malestar y todo dolor. Líbralos de enfermedades y accidentes. Ayúdales a dar pasos correctos, a tomar decisiones acertadas. Que de sus bocas salgan frases y palabras sabias. Te ruego mi Señor amado, que mi familia sea edificada sobre la roca. Tú ayúdanos en todo lo que puedes ayudarnos y nosotros haremos lo que nos toca. Te buscaremos diariamente. Tu palabra estará siempre en nuestra mente y en nuestra boca. Tendremos cuidado de las cosas que decimos, de la gente que en nuestra casa permitimos y no dejaremos que nadie venga a sembrarnos rencor e incredulidad. Queremos como familia crecer en tu verdad, abundar en tu amor, ser prósperos en tu sobrenatural bendición. Queremos tener para dar y repartir, para hacer el bien sin mirar a quien y para ayudar a los que te necesitan. Yo sé, mi Dios, que debemos de tomarnos de tu mano bendita. Una familia estable y bendecida es posible. La felicidad que tú nos puedes dar es real y verdadera. Tan solo tenemos que creer y depender de ti, poner por obra tu palabra, amarte, respetarte y obedecerte con todas nuestras fuerzas. Así seremos librados del peligro y la maldad. Nuestros caminos serán limpios. Nuestras acciones estarán firmes en tu verdad. Podremos caminar confiados, sabiendo que tú siempre nos estás guiando y que, aunque el enemigo intente hacernos caer, nunca vamos a tropezar. Amén. 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 Gracias.